¿Qué pasa con la nevada de pasaje Gutiérrez? El despeje, operarios de la municipalidad, pala en mano, para poder, que la gente pueda esperar el colectivo. Sí, sí, acá está limpiando un poco la verita. El trabajo que ustedes vimos es limpiar los refugios de colectivo. Sí, 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 estamos limpiando la verita por ahora. Y aparte acumula mucho, porque acumula y aparte la máquina al pasar tira todo el borde, ¿no? Queda en el borde, queda en el borde. Bueno, ¿hasta ahora lo han podido resolver? Sí, sí, por ahora va muy bien. Por ahí anda otro grupo arriba igual. Igual la nevada no afloja, ¿eh? No, no, le va a seguir dando por eso. ¿Viniste caminando acá ahora a esperar el colectivo? Sí, sí, no queda otra. ¿Cumplir obligaciones laborales, me imagino? Sí, obviamente. Difícil, ¿no? Una jornada como la de hoy. Y sí, más que uno anda sin coche. Tienes que ir en el mundo y ser así. ¿Costó salido? Y sí, hasta las rodillas me lo dañé. Un favor para todo, para los colectiveros, más que nada. Para que puedan estacionar bien. A nivel horario, ¿ya estás complicado o más o menos? No, no, me fui temprano. Así que yo aprovechase otras cosas y me voy a trabajar. Buen día. Estás haciendo la parada, la habitual aquí, ¿no? Sí, la habitual, sí, sí. ¿Cómo está el recorrido adentro, las calles interiores? Está bueno, está bueno. Sí se puede andar todavía. Vamos a ver qué pasa más tarde, porque como está nevando y... No, por ahora venimos bien. Normal. Sí, voy y vengo normal. ¿Cómo estás? ¿Con cadenas? ¿Qué dispusieron? Por ahora ando con cubiertas, pero tengo cadenas. O sea, por ahora cómo se puede andar. Eso me voy fijando si lo preciso, bueno. ¿Alguna patinada, algo que te haya preocupado? No, porque nos está muy helando. Así que sí, andamos, dentro de todo andamos bien. Gracias a Dios. En la mañana estuvimos sin luz, tipo 4 de la mañana se cortó y bueno, con las nevadas y demás, los cables siempre pasa lo mismo, que si no se lo llevan los camiones, bueno, se caen por el peso de la nieve. Ahora estamos sin internet también. Claro, se cayeron varios, hay algunos cables finitos que suponemos que debe ser el servicio de internet. Sí, efectivamente es el servicio de internet, que bueno, como te comentaba, siempre que cae todos los años acá un poco de nieve, siempre tenemos estos problemas de que se nos caen o se los llevan puestos los camiones por la altura muchas veces. Claro. Realmente complicado hoy para salir, ¿has intentado salir al menos? Sí, como podés ver, observar acá, estuvimos a la mañana con mi novio, estuvimos apaliendo todo lo que pudimos y se nos hizo imposible salir. Directamente decidimos, ellos se fueron colectivos, yo un rato más igual me voy a mi trabajo en colectivo, así que no queda otra, sí, no queremos tampoco complicarnos ni quedarnos trabajos en algún lado. Yantén está blanca, está totalmente blanca. Sí, sí, no, Yantén, todos los años acá nieva mucho y no, Yantén es una de las calles que siempre, una de las últimas en pasar la máquina acá, siempre. Uno entiende que San Cayetano está un poco más limpia porque pasa al colectivo, evidentemente se ha limpiado de otra manera, igual tampoco es un billar, ¿no? No, no, seguro que no, no, hemos tenido la suerte que bueno, ayer por suerte pasó la máquina, pero últimamente la máquina no está pasando por San Cayetano, con lo cual complica muchísimo la salida en la mañana y bueno, también los autos se abren mucho, se nos viven rompiendo por bueno, el tema de que están muy abandonadas las calles, sí. Trabajo de los operarios de la cooperativa de electricidad Bariloche porque los cables han tenido una importante carga de nieve, la nieve si bien es blanda para lo que es el tránsito vehicular, es muy pesada, es muy acuosa para los tendidos eléctricos, entonces están haciendo un trabajo de aislamiento, los sacuden, limpian, mirá, acá se ve justamente como a la altura de un peatón normal está esta presencia de nieve que es lo que tienen que liberar los mismos operarios de la cooperativa, luego se hace una, se vuelve a tensar el tendido y eso lo están haciendo con la maquinaria, con las grúas en todo el sector de Frutillar, donde principalmente se está viviendo esta dificultad. Frutillar, Malvinas, Nahuelhue, zona de 645 viviendas, los lugares donde más inconvenientes con el tendido han ido encontrando los operarios de la cooperativa.